Saludos buenas noches amables lectores del periódico El Día A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche En la pelota dominicana, estrellas orientales buscan mantenerse en la cima ante Lisey con el debut de Robinson Canot Ronnie Mauricio, el novato que lidera a los Tigres del Lisey Fernando Tatis, padre esperanzado con que su hijo ganara el premio al MVP Y en las grandes ligas, Vladimir Guerrero Jr. gana premio Hank Aydon como mejor jugador ofensivo Y en el balompié, Leonardo Messi se perfila como titular ante Uruguay y Nicolás Gómez queda fuera Recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y visitar todas nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como eldia-debajo-deo Y en Facebook, periódico El Día Estuvo con ustedes, Iván Cruz